buenos días buenas noches buenas tardes dependiendo la hora que estén viendo este vídeo bienvenidos a mi canal tu canal guajiro tv dirigido por mí pedro chaco saben tengo algún canal extra por ahí que algunos conocen pedro chaco y también tengo este segundo canal que es guajiro tv un canal donde abordo temas importantes temas de la sociedad algunos escándalos acontecimientos importantes que están pasando en el salvador y en algunos lugares del mundo este canal no más lo uso para eso y algunas personas que tienen tiempo de estar suscrito a mi canal saben que su subo muchos tipos de reacciones y también he subido en los últimos días bueno más bien ya tenía aproximadamente como varios tres meses cuatro meses ya tenía cuatro meses de no subir vídeos hasta hoy me vuelvo a pronunciar porque hasta hoy porque hoy es un día muy muy especial en la manera que vamos a estar tocando un tema sencillo rápido que se trata nada más y nada menos de lo que todo el mundo está hablando de Nayib Bukele el presidente del salvador nuestro presidente el mejor presidente que ha tenido el salvador en los últimos años creo que en toda la historia actualmente uno de los mejores presidentes del mundo para abordar un poco el tema y entrar en contexto Nayib Bukele ahora goza de una popularidad goza de una aceptación del 90% en el salvador y fuera del salvador quedármelo porque si hay bastantes personas que no están de acuerdo con sus con sus propuestas con todo lo que él trata de hacer en el bien del país algunas personas les molesta esto pero el 90% de los salvadoreños dentro y fuera del salvador me atrevo a decir que estamos contentos con el trabajo que está haciendo nuestro presidente Nayib Bukele ahora bien ahora bien después de cuatro años vamos a hacer un un breve un un breve resumen de cómo él ha abordado estos cuatro años de cómo él ha dirigido el salvador en estos cuatro años y creo que lo ha hecho de la mejor manera lo ha hecho de una manera excelente creo que no podemos pedir más creo que no podemos decir que ocupamos a una persona mejor que él porque definitivamente ahorita no hay otra persona como él y creo que muchos países de latinoamérica de otras partes del mundo nos envidian de buena manera envidian al salvador precisamente por dos cosas una porque se convirtió en el país más seguro de latinoamérica y del mundo y dos por tener un presidente tan comprometido que ama tanto al pueblo salvadoreño eso lo ha hecho valedor de grandes reconocimientos internacionales y de nuestro respeto porque por mí por mi parte tengo un gran respeto y una gran admiración por este presidente Nayib Bukele ahora bien después de cuatro años cómo resumir su trabajo sencillamente no le vamos a abordar tanto excelente excelente el trabajo de él ha sido excelente le queda un año más de gestión y sin duda un año en el cual va a poner o va a echar toda la carne al asador un año no más donde va a ser las cosas que tiene pendiente aún que presentó a la hora de su elección y que confiamos que la va a cumplir o al menos que la va a dejar iniciadas cómo sé esto porque es un presidente que cada vez nos sorprende más y ahorita como pueden ver en el discurso de sus cuatro años nos sorprendió al decir que va a reducir los de los las alcaldías no más a 64 en todo el salvador 62 64 por ahí eso creo que nos cayó como un balde de agua fría bueno no a mí les cayó como un balde de agua fría a todas aquellas personas vivianes que se dedican a robarle al pueblo en las grandes pequeñas y medianas alcaldías en el salvador porque sin ir tan lejos de mi pueblo donde yo soy y lo voy a decir así sin pelos en la lengua porque no me importa pero el actual puede el actual pero el actual alcalde de metapan donde yo soy originario ese señor puedo decir que la gestión de él ha sido una desde el principio la elección fue algo absurdo no sé la gente que pensó le gusta nomás las parrandas a las fiestas he hecho una dos que tres obras ahí pero no merece un alcalde de la talla de la talla de metapan porque es uno de las ciudades uno de los municipios más grandes y ricos del salvador merece tener un alcalde que se adapte un alcalde que llene y que ajuste los pantalones que necesita esa alcaldía el alcalde ahorita de verdad para mí es un fracaso nomás ha llegado a divertirse ha llegado a conquistar mujeres a derrochar dinero en fiestas y parrandas millones de dólares en fiestas patronales y sin duda como es su último año hoy y ahorita vienen las fiestas patronales de metapan o en honor a san pedro apóstol va a tirar sus tres millones de dólares a la basura en esa fiesta patronal se los garantizo ahora bien se le va a acabar el pez gordo todos estos ladrones se le va a acabar porque porque naís bukele viene con todo anunció también de que después de haber desmantelado la inseguridad en el país de la delincuencia que casi estamos a cero ahora vamos con los ladrones con los delincuentes pero de cuello blanco los que no se ven los que se esconden bajo las sombras de los delincuentes esos que están incógnitos los que pasan desapercibidos hoy va naís bukele sobre ellos ya empezó con el expresidente cristiane y va ahorita por un montón es una lista es una lista de verdad inmensa para atrás ahorita va por ellos y así se va a ir con alcaldes y ex alcaldes hasta que desmantele esta corrupción que ha inundado el salvador en los últimos últimos años feliz contento porque al fin un presidente está haciendo lo que deberían de hacer los presidentes poner mano dura alargar el brazo de la justicia que llegue donde tenga que llegar y no exclusivamente al sector más pobre y vulnerable no para todos la justicia se hizo para todos todo mundo tiene que respetarla allí es la línea en la que va caminando en allí bukele y toda la gente que estamos al lado en allí bukele también estamos caminando en la línea de la justicia de la justicia popular donde la justicia verdaderamente triunfa ahora bien naís bukele va a convertir al salvador hablándolo territorialmente en pocas alcaldías en que va a cambiar esto no va a cambiar en mucho simplemente lo que va a cambiar según mi punto de vista es la robadera la robadera ya no va a ser mucho si antes habían 260 y la juana de alcaldías todos esos alcaldes que no más iban a robar ya no van a robar no más van a ser 40 y pico alcaldías en todo el salvador entonces la robadera es la que va a disminuir a no al pueblo no le va a afectar en nada en nada dejo claro eso porque hay una gran confusión que te existe fe que va a desaparecer que más aguas va a desaparecer que santa rosa guachipilín va a desaparecer no las comunas las alcaldías van a seguir estando allí las administraciones la gente que los empleados empleados internos de alcaldías van a seguir ahí trabajando simplemente que ya no van a haber alcaldes alcaldes ni regidores sino que va a haber nomás un alcalde por zona en este caso vamos a hablar del departamento de santa ana metapan se encuentra en santa ana norte según como lo va a explicar o como le explicó nadie bukele ahí va a estar metapan va a estar más aguas va a estar texi santa rosa guachipilín cuatro municipios los que están más al norte de santa ana por eso se llaman santa ana norte estos distritos van a pasar a ser un solo distrito el cual es santa ana norte ahora bien todos los grandes negocios todo lo que tenga que ver con 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 el negocio con impuestos y todo eso todos aquellos eh lugareños de los municipios que ya mencioné van a seguir haciendo su sus procesos legales dentro de la alcaldía como partidas como partidas de nacimiento actas de voto todo eso se va a hacer se va a seguir gestionando en las alcaldías simplemente que cada alcaldía de esas se va a regir de una central en este caso me atrevo a asegurar que metapan va a ser la alcaldía central y que la alcaldía de mazaguas la de santa rosa guachipilín la de texas van a anexarse y van a girar alrededor de la de metapan alcaldes sí creo y estoy casi seguro que no van van a ver más alcaldes en estos pueblos regidores igual pero para que los ocupamos nomás para que roben está bien así se va a eliminar esa corrupción de los alcaldes y regidores que nomás están allí robando y robando y una una y otra vez ahora bien después de haber anunciado esta propuesta se los aseguro que mucho candidato que iba pensando en participar en las elecciones del otro año en las alcaldías grandes como de metapan y santa ana muchos candidatos se van a retirar saben por qué simplemente y sencillamente porque son corruptos y la corrupción no va no va y la corrupción no va a tener lugar en esta ocasión en esa alcaldía así que nomás van a quedar en pie esos alcaldes que tienen buenas propuestas esos candidatos alcaldes los que van con la intención de robar como el que está actualmente en metapan eso se van a ir retirando solos porque tienen miedo que la mano de la justicia los alcance ahora bien falta mucho a ver si se va a aprobar esta ley esperamos que si se apruebe esta ley y yo aplaudo y si dicen que soy foca aplaudo soy foca pero contento con la y bukele con su gestión y el salvador cada vez está siguiendo más adelante así que dios me los bendiga a todos gracias por ver este vídeo y al rato les traigo otra expresión más otro pensamiento más algo algo que a mí me gusta expresar mis sentimientos como es así que dios me los bendiga y los guarde a todos